Ya están parejas con un brin así de dos decaditas. Sí, es verdad, eso sí. Eso es lo que a veces, bueno, la gente cuando no va a cañar esas sembranzas siempre va a ser en este tamaño. En este tamaño. El primero es un bajito también. No es que este es un bajito. No, es que era un cocoso. Era un cocoso, que era un cocoso. Seis cuadros. Seis cuadros. Seis. Cuántos metros? Más de dos metros. Dos metros. Bueno, pues entonces el domingo lo hicimos a ti. Pero lo que te digo es que también es un bajito. En la televisión? Dos metros cuarenta y siete. Grandísimo, grandísimo. Vino aquí a Cuba. Dos metros cuarenta y siete. Dos metros cuarenta y siete. Se agarraba el hombre así porque tenía problemas. Él operaron. Dicen hace diez años. Fue un niño normal. Pero después... Tenía como fuera de casa. Era como algo. Un sol un tumor... No, con esas relásticas. Porque de agua crecer y crecer y pivino. Sí. No se caminaban como un estiro. Lo hizo entonces, un extraño. Pero debida la operación o debida el tamaño? Bueno, para mí es que las dos pusimos, no, pero así el mate. Sí, para que no creciera más que con velarme. Sí, pero como ustedes se están mareados, supongo tendrían más... Sí, parece que le quedó delicado el pie, porque estaba poniendo un bastón. Y producía el bastón. Bueno, eso fue lo que yo le dije. Sí, pues tienen que vestir los dos pies, con todo bien. No, de fama, amigo. Porque si hay... Hay personas que tienen que desarrollar el tiempo. Son personas altas. Y después de terminar también, casi las personas de... Pero... Ya no hay ayuda. Ya... Sí. I have two globos for regalo, for Querenia. Will you bring it to me, please? Yes. Give her these globos. ¿Que se los vaya ayer? Sí. Ah, el aire se los iba a ganar. Regalos de... Regalos de Bren y Lizzie. Sí. ¿Cuál es...? Este es Lizzie. Sí. Y este es Bren. Sí. Al revés. No, azul es por... Azul... Ajá. Que lindo. Pero... Liz... Necesita un cuchillo. ¿Para qué? Ah, para pizarra yo. Ah, ¿lobrica? Sí. No. Sí. No. Sí, chica, para los niños. Por los niños. Sí. Y del otro... ¿Eh? El otro globo es por los niños. ¿Cuál? Esos es para usted. Para mí y para mí. Pero no es por el otro, ¿has probado o no? A mí usted probará el globo. No. 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 Oh. Lizzie! No, soy yo. No. 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 Agárralo. ¡Entra! ¡No! ¡No! ¡Qué gusto también, hombre! ¡Hála de jefe! ¡Hála de jefe! ¿Esta que es la de? ¿Eh? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ay, bro! ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Y todavía ni si te pones con la boca de tu pesquito! ¡Mira, por favor! ¡Por qué tendrán que ver una cosa con la otra tan grande, Lise! ¡Y a mí que me lo hiciste repartiendo todos los coches! ¡Mira, yo me hechado a un globo, Lise! ¡Lise! ¡I'm making a video! ¡Oh, nada! ¡Lise, stay in this area! ¡Ey, this is a gift from rain to tiraño! ¡Yup! This is for help with no problem at the airport, and... Ask her why she didn't want to pop the balloons. Why didn't she want to pop the balloons? ¿Y a ti te decía a ti la otra vez, y tu esposo? ¡No, pero no, no, no llega! You didn't ask her. ¡Ajá! This is for their song. No, el niño y la niña, porque... ¡Oh, ok! No, y un regalo, ¿cómo vas a comprar un regalo? ¡Adiós, que Dios! Pues... ¡Chao! 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 No tengo A, no tengo A, no tiene nada. Y entonces, el Ete me dio a A. ¡Ay! Bueno, a ver, nos toca ahora, en abril, le dijo, pero se consiguen... Sí, 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 y aparte de todo, es que yo no me he puesto para eso. Pucha, porque bueno, hasta ahora no estaba cocinando con los otros. Y como nos faltaba la luz, si no te hubiese puesto por eso, no. Ah, por eso, también, este, digamos, pero... Esta me he hecho para las frillas, no sé qué, para que no traiga... ¿Qué? Es un balón de esos... No está antes, toca ahora. Sí. Valita yo no tengo, porque tú tienes otro balón, bastante. Pero... Pero bueno, ah... No, el Ete yo cuando nos ha... No, hasta alfabrino no nos ha esternado. Porque... Bueno, él ni él ni él se notó bien, el momento no está... No, no está... No ha comido nada, mira a ver, que paro. Mimma, él te preparó el desayuno tan plano, que ya habrá las cosas. No, otra vez, porque ya todo... Se pone frío, ¿no? Pero no, deja nada. No puede, que me ha hecho suerte. Yo me tomé un poquitico de leche nada más. Por la mañana, por eso me enfocé. Porque yo sé que no puedo estar tanto... Yo mañana también tengo que ir a Cataluña. Sí, a mí. Ah, a ver. Tiene que que salen buenas. Esta se me partió ahí. Ah, bueno, pero mire, aquí hay una... Esta es la de aquí. ¿Y con qué esto se va a hacer? Ella no me la... Me lo vi respuesta. Tú sabes que no me la puso bien. Esta es la de aquí. Ah, que seguíamos hablando tú y yo. Como ella es la de aquí. Ella es mi, mi pareja. Ella es mi une suave. Ella es mi, mi ehörd.